¡¿Cuántos trajeron su voz?! ¡Aleluya! ¡Yo no quiero casar a los vecinos de Diego a Irma! ¡Juego! 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 ¡Cántenle al Señor, a ver! ¡Cántenle! ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Maestro de Galilea está pasando por aquí! ¡Maestro de Galilea está pasando por aquí! ¡Pero déjalo que te toque! 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 ¡Maestro de Galilea está pasando por aquí! ¡Maestro de Galilea está pasando por aquí! ¡Pero déjalo que te toque! Verde a lo que te toques y recibe la bendición. Verde a lo que te toques y recibe la bendición.